...y el Instituto Salesiano de la Liga. Suscriptores, el señor Manuel Parada, el señor Iván Droguet y el señor Oscar Becerra. Nos presentan nuestro labor mayor Javier Carris Yantani, brigadier mayor Empífano Luciano Alves, brigadier Cajas Ani Yair Espinosa, brigadier Pitos Diego Sandiria y brigadier Cornetas Nicolás Droguet. Se presenta ante nosotros la banda de honor del Instituto Salesiano de Valdivia. Banda en su tiempo. 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 ¡Gracias! 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 Se lo lleva la banda de guerra de los Salesianos de Valdivia. Los invito a pasar adelante a recibir este reconocimiento. ¡Fuerte el aplauso para la banda de guerra Salesianos de Valdivia! En segundo lugar, en toque de atención, se lo lleva la banda de guerra de los Salesianos de Valdivia. Y en primer lugar, para mejor disciplina de banda, se lo lleva la banda de los Salesianos de Valdivia. ¡Fuerte el aplauso y los invito a pasar adelante para recibir este reconocimiento! Primer lugar de mejor disciplina de banda. ¡Fuerte el aplauso para el primer lugar en mejor disciplina de banda! ¡Fuerte el aplauso para la categoría de mejor banda completa! El tercer lugar de mejor banda completa, se lo lleva la banda de los Salesianos de Valdivia. Nos invito a pasar adelante a recibir este reconocimiento de mano de nuestro director, señor Eladio Morales. ¡Fuerte el aplauso para el primer lugar! ¡Fuerte el aplauso para la banda de los Salesianos de Valdivia! ¡Fuerte el aplauso para la banda de los Salesianos de Valdivia! Sexto encuentro de bandas de guerra A mejor banda El tercer lugar Es para El instructor De la banda de los salesianos De Valdivia Le pide a pasar adelante Y recibe El reconocimiento De banda de los instructor El señor Eladio Morado Un aplauso para el instructor De la banda de guerra De los salesianos de Valdivia Segundo lugar Y aquí si quiero Regadores de tambores Segundo lugar Gracias por ver el video Gracias.